hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y bueno como todos los años desde que abrí el canal siempre en la época de verano pues comienzo proyecto nuevo con bueno pues con bolsitas nuevas o con carpetitas nuevas ya sabéis que yo soy mucho de así de los conjuntos y este año no podía ser diferente a los demás así es que os traigo un vídeo de el comienzo de kit veraniego o kit vacacional bueno kit veraniego porque estaré todo el verano bordándolo bueno todo el verano y a lo mejor el siguiente y el resto del año bueno lo vamos a llamar kit veraniego porque lo empiezo en verano pero estaré pues todo todo el año bordándolo y el siguiente y bueno y lo que tenga que durar porque ya sabéis que a ver que yo soy bordadora de siempre lo he dicho yo soy bordadora de procesos yo disfruto muchísimo bordando todos mis proyectos no hay no no hay ufos sí que es verdad que tengo proyectos empezados de hace un montón de tiempo pero para mí no son ufos porque bueno pues los tengo ahí parados y cuando me vuelva a entrar las ganas lo vuelvo a coger separan otros pues eso se retoman unos nuevos empezamos no sé si si me entendéis que de verdad la palabra ufo hay es que no me gusta mucho sinceramente pero bueno es mi es mi opinión y mi forma de pensar entonces y mi forma de llevar el hobby entonces bueno como estaba contando a todo lo que veáis de costura creativa pues bueno es hecho por mí y si necesitáis algo os dejo mi email y por instagram por privado podéis preguntarme lo primero de todo vamos a ver os voy a enseñar que os enseño que os enseño bueno pues voy a enseñar lo primero el kit que ha elegido para bueno pues para este para iniciar en este verano 2022 y mirar os voy a enseñar así un poquito aquí así 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 os voy enseñando os tengo que tapar el título porque si no averiguáis cuál es es un kit de andriana va a ser el primer kit de andriana que voy a abordar no no he abordado nunca ninguno de esta marca y bueno y este es quizás un poquito todos para mí todos son especiales todos los proyectos que llevo en marcha pero quizás este va a ser un poquito más especial que los demás y ahora os voy a contar por qué bueno mirar os voy enseñando las calabazas bueno me encantan ya lo sabéis y os voy enseñando poquito a poco como podéis ver en una tiendita seguimos 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 donde aparece un caldero un búho más gatitos y de qué se trata es la tienda de magia de andriana este ya lo enseñé en un vídeo este kit se lo regaló punto de cruz y arte a mi hijo pequeño porque bueno pues porque a él le encanta la magia y justamente se lo regaló el año pasado y desde el año pasado estoy queriendo con ganas de empezarlo y dándole vueltas digo pero bueno digo ya está se acabó ya se empieza y es que ya que no me voy a reprimir las ganas de empezar proyectos que lo he dicho en muchísimos vídeos que si tengo que empezar 30 proyectos y tengo otros 30 pues bueno 30 y 30 60 pues ya está pues 60 unos se van bordando en un tiempo otros se bordan en otro y ya está a mí es que eso no es una cosa que a ver que no me preocupa tampoco me preocupa por acabarlo ni nada yo lo único que quiero es disfrutar disfrutarlo disfrutarlo de ver cómo va saliendo cada uno de los detalles de los hilos de los colores de las telas si cambio la tela a ver qué tela voy a utilizar a ver qué tela qué color le viene bien con estos hilos que trae el proyecto de esas cosas me encanta y bueno pues yo creo que ahora era ya sí que sí el momento y es que me parece que es una auténtica monería bueno es para Javier pero vamos a ver que si hubiera sido para mí tampoco me hubiera importado porque bueno ya sabéis que este tipo de proyectos me encantan todo lo que sean tiendas casas paisajes estancias estancias de pues por ejemplo una mercería una por ejemplo un salón una cocina todo eso todo eso es que me encanta y bueno bueno os lo voy a enseñar así un poquito por encima para que para aquellas nuevas personas que se han unido al canal para que lo puedan ver y bueno pues para los que ya lo habían visto en su en su momento pues para bueno pues para recordar un poquito mirar trae una aida 16 trae 35 colores de algodón y bueno pues trae instrucciones organizador agujas eso es lo que contiene el kit y vamos a ver a ver un momentito bueno aquí está la foto el gráfico se ve súper bien no voy a enseñar más del gráfico porque tampoco se puede enseñar mucho más y bueno cuando lo presenté ya dije que bueno pues que traía eso sí punto lineal mucho pero ya sabéis que a mí el punto lineal no me importa y este es el trocito de aida que trae que ahora cuando acabe de grabar el vídeo le pasaré el zig zag alrededor a la máquina para que no se deshilache aquí traía la aguja esto irá pues tal que así así irá sí y bueno pues buscar el centro lo cuadriculare ya sabéis todas esas cositas y estos son los colores que trae mirar estos eran los colores que traían ya sabéis a mí estos organizadores no me gustan así es que tengo ahí organizadores de estos de plástico para pasar todos estos hilos al organizador bueno pues estos son los colores que son súper bonitos y esto es lo que contiene el kit lo voy a colocar aquí estos son los dos organizadores los he cogido morado porque bueno mirar trae aquí traía esto en color morado y el morado parece bueno pues que como que se identifica un poquito con la magia y el halloween y todas esas cosas y luego os voy ahora bueno luego ahora os enseño el bastidor que voy a utilizar que va a ser un nurge número 3 este es de los nuevos de los colores nuevos de nurge que bueno pues si os interesa lo tenéis en el resto de colores que son malva rosa y marrón y en todas sus medidas y lo podéis encontrar en la web de punto de cruciarte y como sabéis que yo en todos mis proyectos incluyo también una tijerita pues en este caso la tijerita va a ser esta que también la he enseñado ya en algún vídeo mirar como es la tijerita también en tonitos así así morador y bueno pues ya habéis visto de la casa premax y a esta tijera le voy a colocar un busca tijeras que busca tijeras le voy a colocar este busca tijeras de bruja que está ahí con su con su escoba yo creo que la temática va muy acorde este busca tijeras con la temática del kit y lo engancho aquí y listo tengo que buscar un imán un imán para las agujas que no he buscado tengo que ver a ver si tengo alguno hecho y si no hacer alguno que vaya con esta temática creo que tengo uno esperar ahora mismo vuelvo voy a buscarlo ya estoy aquí este es el imán que le voy a poner mirar qué cosa tan mona no es no lo he hecho yo lo ha hecho una amiga que me lo mandó me lo regaló mi amiga maricarmen así es que maricarmen aquí va este este imán para este proyecto que creo recordar que tú también lo tienes me parece a mí esta tiendita de magia así es que ya sabes a empezar la y la bolsita el cubre y todas esas cosas que le he hecho pues bueno mirar os voy a enseñar con qué tela ha sido y es esta tela que yo creo que le va súper 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 bien al proyecto porque tiene bueno pues todo lo que está sale en esta tienda la lechuza que mirar está ahí las pociones que bueno pues esto está también lleno de pociones las cartas también tiene que haber por aquí bueno pues esto podemos presuponer también que es una carta es que tiene bueno la la escoba sí que es verdad que esta telita hace alusión a harry potter pero bueno me pareció que es que le iba súper bien a este proyecto así es que le he hecho esta bolsa con bueno pues con todas esas tonalidades de bueno pues que definen así un poco la magia el azul el verde todo esto y bueno como no le he hecho su bolsita para meter los organizadores las tijeras el subrayador que no lo he traído porque esto no deja de ser como una especie de mirar de papel así fotográfico y yo creo que esto lo voy a tener que tachar con bolígrafo así es que aquí irá un bolígrafo que no me hace ahí mucha gracia pero bueno bolígrafo bolígrafo no pilofrición porque el pilofrición también también se va tiene que ser bolígrafo bolígrafo bueno esto para meter pues todo eso mirar para que veáis que cogen todos los todos los tipos de de organizador veis los de lucas los de leti que son más largos los de rioli bueno en fin hay que se enreda esto aquí eso y luego por supuesto pues le he hecho su cubre a juego lo pongo aquí con vosotros y con vosotras y así me va a quedar el conjuntito y bueno pues tampoco tengo mucho más que contaros y que explicaros porque es el comienzo pues eso el comienzo de un nuevo proyecto en este verano 2022 y bueno os haré también un vídeo de bueno pues de lo que me de lo que voy a poner en la maleta cuando me vaya de vacaciones porque por supuesto cuando me vaya de vacaciones mi punto de cruz viaja conmigo el punto de cruz no me puedo olvidar de él porque como me olvide de él a ver no me suelo olvidar nunca de él pero si por algún casual me olvido de él luego tengo que andar buscando por ahí alguna tienda y comprar todos los hpr como se dice aquí en extremadura para poder bordar algo antes me pasaba ahora ya no hace unos años que no me pasa hace unos años que siempre 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 bolsita de proyectos siempre hay una en la maleta y bueno ahora sí que sí me despido de todas vosotras si os ha gustado el vídeo le podéis dar un dedito para arriba que espero que aunque ha sido cortito que ya sé que nos gustan los vídeos largos a mí también bueno ya he estado un ratito un ratito entretenidas que espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 al pesar del calor porque es un calor inaguantable pero bueno a ver aquí pasaremos el tirón como sea entre piscinas ríos las que estéis en la playa playa aires acondicionados ventiladores así todo yo creo que pasaremos el veranito y bueno pues ya está eso que bordéis mucho 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 a pesar del calor pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós